Cámara como Gabriel Pirola, ¿por qué no me prende la cámara? Ok, good morning everybody, we start the class for today, today is Tuesday, hoy es martes y Francisco me quiere decir algo, what happened Francisco? Mi internet está malísima porque aquí estamos mi hermana y mi hermana recibiendo clases y es un solo rote, mi internet se está volviendo mal. Te voy a apagar las cámaras unas cuantas veces. Ok, vaya apagando si lo ve necesario y de acuerdo. Listo, ¿qué tenemos para hoy? What do we have for today? Today we have two activities, we are going to continue with the student's book. Vamos a seguir con el student's book, so prepare it and open in the page number 10. Lo abre en la página número 10. After that, we continue with the page number 11. Continuamos con la página 11 sacando vocabulary. Quiero trabajar o empezar a trabajar ya en el workbook. Estoy viendo la posibilidad de hacerlo hoy. La página, the page number, ya se me corrió mi hoja de apuntes. The page number 2, que sería empezar con el workbook, pero tuve un inconveniente. Yo, pues, me bajé toda la información del workbook porque no la tengo en PowerPoint, sino la saco yo en PDF. Si acuerda, el año pasado, pues, les mostraba las fotos del workbook para trabajar. Lo mismo es la de séptimo, pero se me borró el archivo. Si es que alcanzo a hacerlo mientras usted trabaja, lo proyecto y lo trabajamos. Si no, quedaría pendiente para la próxima clase. Sí, that is the activity for today. So, open your book in the page number 10. Abrimos su student's book. Open your student's book in the page number 10. And we start to work, right? Let me see my workbook, my student's book. Sorry, here we have, aquí está. Teacher, si me salgo de la clase, es por el internet, teacher. Don't worry, no se preocupe, yo le vuelvo a ingresar. No pasa nada. Ok? Hey, where's the student's book? The student's book. The student's book. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Yo creo que estamos por aquí. This is your student's book for exhibition. Yes, we finished the page number 9. I remember that. Si terminamos la página número 9, eso sí me acuerdo. Entonces nos quedamos justamente aquí. Ahí nos quedamos. Ready. Ready. Esto habíamos terminado. Estábamos trabajando el present perfect. The present perfect. That is, have visited, hasn't arrived, have cleaned, he has invited, have you sent, and has eaten. Donde los verbos trabajados en la tercera forma, significan cantado, visitado, llegado, limpiado, invitar. ¿Verdad? Let's go to the page number 10. In this page, in the page number 10, we have a reading. Tenemos una lectura. Vamos a leer muy atentamente porque luego, en base a esta lectura, usted contestará las preguntas de abajo. So pay attention. Una vez leo yo y después pido a dos estudiantes que me ayuden leyendo y usted sabe que califico actuación en clase. ¿De acuerdo? Esto ya está hecho. Vamos. Pretty kitty. ¿Ok? Near the park, I hear you meow. Cerca del parque te escuché maullar. I can look away from you now. No puedo dejar de mirarte ahora. You are the prettiest kitty that I have seen so far. Eres el gato más hermoso que he visto hasta ahora. I just met you. But you have already become my star. Acabo de conocerte. Pero tú ya te has convertido en mi estrella. Who left you here alone with no food to eat? ¿Quién te abandonó? Solo. ¿O quién te dejó solo? Sin comida para comer. How long have you been on this cold suite? ¿Por cuánto tiempo has estado en esta calle fría? Don't worry. No te preocupes. I have decided to take your home with me. Yo he decidido, atentos aquí. El have está unido con el I. I have decided. O I've. I've decided to take your home with me. He decidido llevarte a casa. You'll be safe and sound because now you are my family. Estarás a salvo. And sound because now. Now. Estarás sano y salvo porque yo he decidido llevarte a casa. Tú eres mi familia. He decidido que tú ahora eres mi familia. Right? Ahora sí. Me ayuda leyendo hasta el primer punto aparte. Please, 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 please. Vamos a ir en orden de lista. Caluña Matías, please, read. ¿Cuál es el primer punto aparte? Si hay en todas puntos. Ah, I'm sorry. Hasta so far. Hasta aquí. Okay. Near the park. I hear you meow. I can look away from you now. You are the prettiest kitty and I've seen so far. Thank you very much. Continue, Lisbeth. ¿Hasta dónde, profe? Las tres líneas. One, two, three. I hope me when you build a ring become my star. God lives my alone, not food to eat. How long have you been on this club street? On this club street. Thank you very much. Dana. Las dos que faltan. No, don't worry. I have decided to take you home with me. You'll be safe and so because now you are my family. Now you are my family. Thank you very much. So, students. Let's continue. Please. You have five minutes to this exercise. Tienes cinco minutos para este ejercicio. Todos hacen calladitos en su cuaderno, libro, perdón. And later on, I am going to ask you. Después yo les voy a preguntar. Así que, quickly. Three minutes. I mean, finish teacher. Okay, perfect. I am finished. Perfect, very good. I am finished teacher. Continue, continue. It's very, very, very fast. And very easy to. Finish teacher. Okay. Finish teacher. Finish teacher. Okay. Yo voy a hacer la primera. Voy a ir pidiendo por, por, por lista porque hay algunos estudiantes que no tienen participaciones. ¿Sí? Entonces, vamos a trabajar así. Okay. Ready. Everybody finish. So, the first one. Vamos a ir ahora de abajo hacia arriba. Alejandro. Alejandro. The girl heard. The girl. ¿Cuál de las cuatro, profes? Number one. The girl heard. Is a kitty near the park. A kitty near the park. Veamos si es verdad. Correct. Very good. Thank you, Alejandro. Continue, please. Eric. Number two. The girl, please. No, you have to read in English. It is the prettiest kitty that she's seen so far. Thank you very much. Continue, please. Ahora vamos al medio. Yo me voy por acá y es Samantha. Samantha. Samantha Lincango. Number three. Samantha. Samantha. Última llamada. No. Punto menos. Byron Maldonado. Number three. Eh, profe, la tercera es de la tercera para la primera. Ya, pero hay que leerlo, ¿de acuerdo? Vamos. ¿De kitty? Sí, kitty, jint, eh, jav. Jav. Y ahí el otro dice. ¿Cuál? Esta. Esta. Sí, la primera. Sí, esa. Any food. Repita conmigo. Any food. Any food. When. When. The girl. The girl. Found it. Found it. Ok. Very good. That is correct. Thank you, Bairon. Good job. Así practicamos. Correct. No todos están listos, pero vamos practicando. Lo importante es que lo haga. Very good. And the last one, no voy a preguntar a nadie porque, pues, ya. Ya sabemos cuál es. La última colabora. That's right. The girl has decided to take the kitty home with her. No recuerdo si podía preguntar y que le leje. Sí, pero más era para saber si sabía con cuál ir. Era un rombo. Ok. Es un rombo. That's right. Es un zapato. Así se cruza, ¿no? Así cruzan ustedes los zapatos. Yo los cruzo así. Una caja. Ok. Let's continue, students. Let's go to the page number 11. Nos vamos a la página 11, donde está la continuación de la lectura que tuvimos al principio. Vamos a escuchar, pero la vamos a seguir porque usted después la tiene que leer correctamente. Ok. Vamos a ver, por supuesto, si vale el audio, si no lo leo yo. A veces ya sabemos que vale y otras no, como ahorita. No, 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 it doesn't work. What time is it? We have a long time. Para usted de chiquita fue duro aprender inglés. Yes, yes, very hard. Muy difícil. Sabes que yo tenía en la, en el colegio cuando estaba en octavo, tenía una teacher que era muy, muy estricta ella. Y además era mi vecina, vivía al frente mío y no nos quería mucho a mis hermanos y a mí porque nosotros éramos súper orgullosos. Entonces no nos quería, ya como vecina ya no me quería, entonces peor cuando fui a ser su alumna. Entonces era muy estricta y en especial conmigo, era como que trataba un poquito de desquicarse ahí y yo era muy mala para el inglés. Mala, es que no entendía nada. Y ella más me presionaba y más me hablaba y más me sacaba de la clase en esos tiempos, pues los profesores solían ser muy, muy, muy groseros con los estudiantes. Entonces ella, para sacarle de la clase, sí, sí, ya les deben haber contado, ¿no? Ahí estamos. Listo. Aparte del vocabulary que tenemos aquí, vamos a buscar otras palabras que también resultan nuevas y son importantes que usted las vaya contiendo, ¿de acuerdo? Bueno, si encontramos una nueva palabra, yo la subrayo y usted a la vez la subraya y pone el significado. So, hear it. Welcome. Bienvenidos. Todos. Welcome, everyone. Mr. Twenty has already arrived. Please, stand in line with your copies of his latest books. He will sign them for your short plea. Bienvenidos todos. El señor Twenty. ¿Usted se acuerda quién era Mr. Twenty? El autor favorito del niño. El autor favorito del niño. Correct. Has already arrived. Acaba de llegar. ¿Se acuerda que already or just significaba cuando algo acaba de suceder? Entonces, el señor Twenty acaba de llegar. Ya ha llegado. Please, stand in line with your copies of his latest book. Latest means último. 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 Por favor, espere en la fila con la copia de su último libro. He will sign them for your short plea. Él lo firmará para ustedes en poco tiempo. Jeff. Jeff. Look at that girl. Mira esa niña. Papá. She just got Max Twenty's signature. Ella acaba de obtener la firma de Max Twenty. She is so excited. Ella está muy emocionada. Con C. Excited. Emocionada. Well, I don't want to stand here waiting for you. Bueno, no quiero quedarme aquí parado esperándote. I'm going to look around. Voy a mirar alrededor. Ok, I will meet up with you later. Bueno, me encuentro contigo después. Dad, I met him and got his signature. Papá, lo conocí y tengo su firma. Wow, what have you bought? Wow, ¿qué compraste? Just some books. Solo unos libros. Some. Algunos. You are holding so many bags of books. Tú estás cargando muchísimas bolsas de libros. I have also subscribed to a weekly magazine for a year. Yo también me he suscrito a la revista semanal por un año. Dad, papá. Mire, se supone que fue de mala gana y ahora termino comprando un montón de libros. Ok, quiere decir que le gustó y le llamó la atención la lectura. Ahora sí. So, students. What is the meaning of latest? Latest. Último. Último. Más reciente. Más. Último o más reciente. No the latest. El último que salió. Excited. Feliz. Emocionada. Excited. Emocionado. Ya lo usamos el año anterior. Emocionado. Ahora vamos acá. Arrive. Arrive. Eso, llegar. 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 Muy bien. Irá poniendo, por favor. Write it. Llegar. Signature. Firma. Firme. Firma. Firma, no firme. Firma. Also. Además. Además. Muy bien. Además o también. ¿Sí? Además. Además. Subscribe. Es un verbo. Suscribir. 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 Y lo trae semanalmente. 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 Le voy a contar algo. Todas aquellas palabras, la mayoría que terminan en L y Y, son palabras que se convierten o que pasan a terminar en mente. Semanalmente, fuertemente, dulcemente, son adjetivos a los que les aumentamos el L y Y para que se terminen en mente. Semanalmente. Semanalmente. ¿Ready? ¿Por qué a usted le sale en color rojo en el libro y a mí me sale en color rosado? Es que ya escribí con esfero rojo y sale en color rosado. ¿En serio? No sé. Ok, my dear students. ¿Tienes alguna pregunta aquí? ¿Alguna pregunta? No, profesora. No, profesora. ¿Qué hora es? 9 y 28. No, tenemos tiempo. Tenemos tiempo para terminar. Sí, tenemos tiempo. Vamos. Entonces, continuamos. Pensé que no íbamos a terminar. Escucha y llene los espacios en blanco. Vamos a ver si es posible escuchar. Si no, no hay problema. ¿Por qué le dito yo? Pay attention. Está, está, está. Cuando no funciona, no funciona. Ok, pay attention, students. Que voy a ir leyendo dos veces cada uno. I'm going to read twice. And you have to complete. Right? Number one. Dice. Stores have a big sale and discount prices every year before Christmas. I repeat. Stores have a big sale and discount prices every year before Christmas. Number two. There is a bird and flower exhibition at the city hall this week. There is a bird and flower exhibition at the city hall this week. Number three. The man signed a form that said he subscribed to a weekly newspaper. The man signed a form that said he subscribed to a weekly newspaper. Number four. Number four. Sally arrived. Or arrivedeth. Sally arrived at the party early. No one of her friends were there yet. No one of her friends were there yet. Number five. The other wrote books about bears, tigers, lions, and also ants. Ready? ¿Quién me quiere decir la primera? Who wants to tell me the number one? David Guevara está con la manita levantada. The other wrote books. Nada. Ya lo dije un montón de veces, chicos. Ok. Let's go. Vamos primero con... ¿Quién está primerito aquí? Matías, number one. Ok. Stores have a big sale and discount price every year before Christmas. Thank you very much. Good. Irá corrigiendo, please. You have to correct it. Si se equivocó. No me rompió la punta. Ya. Ready. Next one. Ariana, number two. ¿Nos calificamos de estar? There is a bird and flower exhibition at the city hall this weekend. This weekend. Correct. Thank you. There is a bird. There is a bird and flower exhibition at the city hall this weekend. Estamos solamente corrigiendo porque estamos practicando. ¿De acuerdo? Ya sabes que en el wordbook va a comer. Domenica Garzón, number three. The man signed a form that signed he subscribed to a weekly newspaper. Ok. The man signed a form that said he subscribed to a weekly newspaper. Thank you very much. Good job. Let's continue. Benjamin, number four. Sally arrived at the park early. No of her friends were there yet. Perfect. Yet. Sally arrived at the party early. No one of her friends were there yet. Thank you very much. Continue, please. Let me see who doesn't have. Fabrizio Palaguachay. Number five. Fabrizio. ¿Me oyes? Yes. Yes. Perdón. Estamos esperando. Sorry, teacher. No. No. Okay. Let's go with another student. Let's go with Dana Morales. Please. Dana. No. Okay. Valentina Mera. Valentina. tampoco yo sigo bajando puntos verá después no dirá pero yo tenía tanto y ahora tengo tanto por las actuaciones en clases let's go with another student hidalgo jose luis ella en sí auto continue water books about birds tigers lions and and also and also and the out the road books about birds tigers lions and also and very good thank you yo le puse las alas las cinco porque no ok very good that's all for today ahora sí es todo por el día de hoy ahora sí estamos con el tiempo let's go to the break se va al recreo y después retorna para la las tres clases de acuerdo do you have any question no no ok see you tomorrow bye bye students